El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso. Bienvenidos a iniciar una nueva semana con nosotros. Estamos en paso a paso y es un gusto encontrarnos nuevamente, como todos los días, a las 2 de la tarde, saludando a quienes están frente a la pantalla de su televisor, del computador, del celular, de la tablet, no importa, todas son válidas para aprender y conocer en paso a paso. Hoy, 23 de abril, Día del Idioma. Recuerden, díganse más palabras de afecto, más frases de entusiasmo. Repasen las vocales de la familia, la A de alegría, la E de entusiasmo, la I de imaginación, la O de orgullo y la U de unión. ¿Te acordé de todas? De riondo. ¡Ah, de riondito! ¿Qué va, Bonnie? ¡Viene o qué! Hola, Leo, bienvenidos una vez más aquí a conectarse con nosotros en Paso a Paso, donde todas las tardes tejemos hogares junto con ustedes. Hoy, Día del Idioma, para celebrar esos verbos mal conjugados de nuestros hijos, la primera palabra, los primeros balbuceos, porque ahí es donde empieza todo. Todo el cuento del idioma, pero también de una maternidad y una paternidad que todos amamos y ojalá disfrutemos. De eso se trata y aquí nos encontramos toda la tarde o todas las tardes para ayudarnos a cumplir con ese objetivo. Ese idioma de las mamás que sin hablarle a uno, con solo mirarlo, ya le pegan un berrido, le dan un regaño, simplemente le dan una orden y le dicen... Y ya, uno sabe qué es lo que va a pasar. Hoy tenemos un programa muy especial de información, de invitaciones, de regalos, así que esperamos que estén muy activas en la línea 268-6033, porque a quienes llamen hoy van a salir muy, muy beneficiadas. A propósito de nuestro tema, tenemos una feria infantil, tenemos una charla que le interesará a quienes están preparándose para el parto, es el Día del Idioma, entonces pueden llamar a compartirnos sobre el tema, a contarnos esas palabras de amor, cuáles son esas palabras que suelen tener en la familia para tratarse mamá, hijo, papuchis, mamuchis, mami, chiquito, papi, cómo se dicen ustedes, llámenos, nos cuentan y también participan en los premios que vamos a entregar hoy. ¿Cómo se dice usted? No, yo les digo por el nombre, sabes que yo siempre he sido muy respetuoso de los nombres y muy enemigo de los apodos, pero sí les digo hijo, David, hijo, Miguel. Pues bien, ¿cómo les dicen usted a la esposa? Amor, no, amor, no, Paula no, ni bravo, ni bravo. Muy bien, pues bienvenidas todas sus participaciones, porque como dice Leo, y estamos llenos de regalos, hemos abierto este espacio para programarnos con eventos que sé que a este público particular le interesan muchísimo, así que los esperamos no solamente en los eventos, que vamos a ayudar a promocionar hoy a esas mamás, a esas mujeres emprendedoras que han transitado por este camino con ganas de aportar y de ayudar a otras, como lo hacemos nosotros, y pues hoy abrimos las puertas del programa para ello, sino también pues en la línea para que participen y puedan asistir o puedan ir o puedan llevarse algunos de los regalos que nos han traído las marcas y las organizadoras que estarán hoy con nosotros. Por lo pronto, conectémonos, siempre hay video en paso a paso, que no falte, y aquí está. Me alegra mucho que este programa haya iniciado con un video dedicado a los esposos, a los papás. Llámenos, cuéntenos cómo le dicen a su papá, cómo le dicen a su esposo. Moni, ¿vos cómo le decís a tu esposo? Nalga. ¿Nalga? Sí. Muy cariñoso, muy cariñoso. ¿Y al papá? Nalgota, ¿no? Nalgota. ¿Dos nalgas? A mi papá, papá. Papi, papi, papá, papá. Sí, pero a mi esposo sí le digo. Después le cuento la historia. La historia, eso sí, debe tener un origen muy especial y bueno, ya nos la contará. Empecemos de una vez nuestro programa hoy en Paso a Paso con las expertas que llegan hoy para hablar de un evento muy especial. Hoy están con nosotros Manuela Arango. Manuela está a mi izquierda. Bienvenida Manuela y Malory Cermeño. ¿Cómo están? Manuela es propietaria de Party Kids y organizadora de la Feria Infanti que está este año haciendo su segunda edición. ¿Soy en lo cierto? Y Malory es la influenciadora digital de la feria y además hace parte de Glam Pets. Bienvenidas a Paso a Paso. Muchas, muchas gracias. Felices de venir a contarles de esta feria tan especial que será este próximo fin de semana. Bueno, ya las habíamos tenido. Manuela vino el año pasado, vino con Party Kids, vino también con la feria, pero empezó como una cosa algo pequeño y ya se creció el enano, como los hijos, en un abrir y cerrar de ojos. Este evento está en una escala muchísimo más grande. El año pasado tuvimos la participación de 40 empresas. Este año estamos con 150 empresas en nuestra segunda versión, en Plaza Mayor, Caja de Madera. ¿Cómo surgió esta idea de Infanti? ¿De dónde apareció? Empezamos con un encuentro de marcas. Queríamos tener un lugar donde poder tener todo el portafolio de productos y servicios para niños de 0 a 12 años. El año pasado tuvimos la suerte de que participaron 40 empresas, pero fue una convocatoria supremamente positiva, tanto las empresas como los visitantes, que superó nuestras expectativas. Por eso nos dio pie a que este año lo hiciéramos tan grande, lo hiciéramos en Plaza Mayor y quedara netamente como una feria, un evento de ciudad. ¿Qué vamos a encontrar, Maluri? Porque el año pasado estuvimos promoviendo, digamos, algunos productos que uno encontraba en la feria, pero este año la convocatoria de las marcas ha sido como más amplia y hay diferentes sectores que tienen que ver con los niños, con el ser papás, con productos, con información, con pedagogía, con eventos, con de todo. Claro que sí, Mónica. Mira, en realidad en la feria y lo que queremos que quede muy claro y lo que queríamos compartir con todos los televidentes es que la feria no es una feria de moda, sino que es una feria donde vamos a encontrar de todo, salud, educación, deporte. Obviamente la moda también hace parte. Y que entendieran que es una feria familiar, es un espacio para la familia, no solamente para los niños. En esta ocasión la feria va a ser una feria totalmente pet friendly. ¿Qué quiere decir esto? Que las mascotas, por eso Nala nos está acompañando hoy, que ahorita se las mostramos, vamos a estar recibiendo en la feria. Glam Pets, por eso hace parte de la feria. Vamos a tener estaciones de hidratación para las mascotas, todo el tema de los desechos va a estar controlado. Porque ellas hacen parte de la familia, Mónica, y yo sé que a veces uno, pero el domingo, el sábado, queremos estar todos y vamos al restaurante, vamos a tal parte y la mascota no puede ir. Y literal, yo sé que hay familias que dicen, entonces vamos a otra parte. Pero Infantil va a ser una feria para las mascotas y como les digo, va a haber de todo. Para los papás, para los niños y para ellos también. Dentro de esas cuarenta... No, es que veo, Mónica, dentro de las actividades... También son bienvenidos los papás. Zona de comidas, desfiles, shows de baile, me llama la atención, shows de personajes de Disney ambos días. Ajá. Tenemos un horario de 11 de la mañana, sábado de 11 de la mañana, 7 de la noche, el domingo de 11 de la mañana, 6 de la tarde, en redes, nuestras redes son Infant y Medellín, vamos a publicar o ya tenemos publicado también el cronograma de las actividades. Actividades para toda la familia, actividades obviamente para los niños, que son los protagonistas, porque ese fin de semana vamos a celebrar el Día del Niño. Eso es ingreso gratuito. El ingreso, muy importante este dato. Pero tener alguna dinámica, hay que inscribirse, ¿cómo se logra? Exactamente. El ingreso es totalmente gratis, pero con previa inscripción. Deben meterse a la página www.latiquetera.com, buscan el evento de Infanti, diligencian toda la información, todo el formulario y descargan la boleta, que es un código de barras. ¿Uno inscribe a toda la familia o inscribe persona por persona? Es una boleta por adulto. Y los niños se pueden inscribir en cada una de las boletas, máximo tres niños por boleta. La misma boleta les sirve para ingresar los dos días. ¿Cómo se convocaron esas marcas que van a estar allí presentes? Redes. Lo más importante fue todo el trabajo de medios, el trabajo de redes sociales y el trabajo del año pasado, que participaron 40 empresas, como les he contado varias veces, pero quedaron 58 empresas por fuera. Por el espacio en el que contábamos, estábamos más bien estrechos, entonces no fue posible incluirlas, pero ya para este año, por eso fue que buscamos un lugar muchísimo más amplio, y también nos quedamos corticos. Tenemos 150 empresas, pero también estamos ya corticos, la idea es cada año ir creciendo, vamos a dejar a Infanti en el mes de abril, por ser el mes de los niños. ¿Y de Plaza Mayor, ¿para dónde vamos a saltar? Vamos a coger varios pabellones próximamente. Muy bien. Mónica, otra cosa que yo quiero como aportar al tema, es el tema de los emprendedores, que yo pienso que eso es un tema súper importante para la feria. Por redes, las mamás, lo digo por experiencia propia, uno dice, ¿qué necesito para el couple de mi hijo? Me meto a Instagram, uno ya no sale a caminar. Entonces, tener la oportunidad de tenerlos todos reunidos en el mismo lugar, pienso que era de las cosas más importantes de la feria, y sin miedo a equivocarme, pienso que el 90% de los participantes son emprendedores, o sea, mujeres cabezas de familia, obviamente también parejas, pero la gran mayoría de emprendedores con ganas de dar a conocer sus productos, y de traer productos innovadores al mercado, y sobre todo ofrecernos nuevas opciones a las mamás. Seguramente muchos de esos emprendedores que han pasado por aquí, por paso a paso, que nosotros nos hemos atrevido a recomendar, porque sabemos el valor que tiene para una mamá ser emprendedora, mucho más cuando ese emprendimiento surge justamente por ser mamá. Uno se convierte en mamá, no quiere salir de la casa, quiere tener su propio empleo, quiere ser su propio jefe, y hay madres que han salido, y han logrado ejercer su maternidad permanente, y un acompañamiento muy cerca a los hijos, gracias a ese emprendimiento, que seguramente vamos a encontrar allá, y habrá cosas hermosas. Algo muy importante también que les quería contar, es que en este año tuvimos la suerte de contar con el apoyo de la Alcaldía de Medellín, y de la Gobernación de Antioquia. La Alcaldía de Medellín tiene unos programas súper importantes con emprendedores, los cuales le dimos la oportunidad a varias empresas que apoyan la Alcaldía de Medellín, junto con la Secretaría de Desarrollo Económico, le dimos la oportunidad a varias empresas del proyecto de ellos, que estuvieran presentes en nuestra feria. Eso es algo súper importante, y también las personas que nos siguen en redes, han tenido la oportunidad de ver que desde el año pasado, después de nuestra primera versión, hemos estado apoyando fundaciones, hemos estado apoyando fundaciones, el año pasado hicimos al Pablo Tobón, al Hospital Pablo Tobón, le regalamos una fiesta súper grande de Halloween, a 100 niños que viven en el hospital, 100 niños y 100 acompañantes, fue una fiesta para 200 personas, la cual fue con comida, con regalos, con recreación, para niños que tienen diferentes enfermedades, que viven en el hospital, ocho meses, año y medio, tienen pues como bastante tiempo de estar allá. Esto fue en el mes de octubre, y en el mes de diciembre, regalamos una fiesta para 300 niños de Moravia, damnificados del incendio. Y este año ya comenzamos nuestra labor también, en DiverCity, el martes de la semana que pasó, le regalamos a dos fundaciones, a una fundación de niños de síndrome de Down, y una fundación de niños pues regulares, el día del niño lo adelantamos, por obvias razones, porque vamos a estar pues en la feria. Con la feria. Y hoy también le vamos a dar regalos, a quienes nos llamen, porque tenemos en la línea Lina, que nos está esperando. Pero anuncie primero los regalos. Anunciamos primero. Sí, para que Lina sepa que se le va a medir. Para que sea entusiasmo de una vez. Bueno, regalos. Mientras está Lina con nosotras, bueno, está ahí Lina, si te puede volver a comunicar con nosotros, te esperamos. Los regalos, vamos, bueno, y tengo aquí este, me voy a buscar, porque tenemos bonos de descuento para la feria Infanti. Tenemos dos bonos con el 15% de descuento para consumo dentro de la feria. Vamos a entregar también un bono del 30% de descuento para Glampet, y un bono de regalo para un collar para mascota. Si no tiene mascota, puede ser para el esposo. Y tenemos además dos bonos adicionales. Viene el día de la madre. Ahí están los premios. Y ya vienen otras dos invitadas también. Esas se las anuncio después del segundo corte. Por ahora, estos son los bonos 268-6033 para que se comuniquen con nosotros. Si la entrada es gratis, ¿de dónde financian todo eso? ¿Cómo funciona un poco la FEMO? Obviamente de la venta de los espacios de las marcas. Tenemos diferentes tamaños. Dependiendo del tamaño que la empresa coja, pues es un valor. ¿Había algún requisito para estar allí presente o simplemente querer estar y pagar? No, el único requisito es que sea una empresa del sector infantil con productos y servicios para niños de 0 a 12 años. Bueno, son 40... No, 40 para el año pasado. Ah, 40 para el año pasado. Este año son 150. Ok. De esos 150, mencionemos algunos de los productos, emprendimientos, cosas novedosas que se va a encontrar la gente allá. Vamos por la parte de las categorías. Vamos a tener vestuario, accesorios, educación, vamos a ver guardería y colegios, centros de estimulación, clases extracurriculares como lo son de danza, de fútbol, de equitación, de canto. Algunas de las empresas que van, de las academias participantes de danza, vamos a tener un show el sábado y un show el domingo. Vamos a tener de todo, zona de juegos, zona de comidas. En la parte de zona de comidas también hay mucho emprendimiento. ¿Qué más vamos a tener allá? La parte de salud, la parte de mascotas. ¿A Malori se le ocurre alguno de esos emprendimientos bonitos que vale la pena resaltar y recomendar de hecho? Claro que sí. Inclusive me tomé el trabajo y el atrevimiento de traerles uno de los productos que va a estar en la feria que me parece importante porque sé a mí me cambió la vida. Yo puedo decir la salud de mi hija antes y después de este producto no es un medicamento y por eso lo recomiendo a ojo cerrado porque normalmente los medicamentos tienen efectos secundarios pero esto es algo totalmente natural. Voy a aprovechar para mostrárselos. Va a estar en la feria es este producto que está aquí. Va a estar en la feria sé que esto es como digo yo la manito de Dios en un tarrito. No es solo para los niños pero lo llevamos a la feria porque para mi hija fue un antes y un después y son productos innovadores de una mujer, mamá, abuela que decidió traerlo al país. Es un producto americano pero su origen es oriental. Tiene pinta de vino pero es un néctar de fruta. Exacto. Un juguito. Un juguito. Un juguito. Es un juguito pero le digo yo la manito de Dios en un tarrito esto a los bebés se les echa en el tetero se les puede dar desde la barriga o sea las embarazadas pueden consumir esto. Estos son inmunoglobulinas es una fruta como les digo de origen oriental hicieron como un jugo yo se lo he hecho a mi hija en el tetero y no se da cuenta que se lo está tomando y eso es otra ventaja para las mamás porque a veces dano. Y no tienen los ojos rasgados. No. No importa. A veces darles las cosas a los niños no es fácil entonces para mí esto fue un antes es un después y por eso quise traerlo del programa para que lo conocieran y uno de los regalos es el 15% de descuento en este producto sirve para qué para subir las defensas o sea en el lenguaje popular para subir defensas y para las famosas gripas exacto que es lo que vean yo me acuerdo cuando Sofía entró a la guardería la pediatra me dijo tu hija va a estar aliviada dos veces al año en las vacaciones yo pensé en sacarla de la guardería hasta que llegó una tía de Estados Unidos y me dijo vos conoces un producto yo no sé qué yo no sé qué y yo se lo empecé a dar y de verdad un antes y un después y saber que va a estar en la feria tenía que contárselos porque sé que vean inténtenlo nada se pierde es un producto natural y este tipo de productos diferentes innovadores y que nos pueden hacer la vida más fácil es lo que queremos tener en Infanti cosas diferentes de pronto es Viviana nuestra ganadora que está ahí en la línea 268 60 33 mamá de Luciana Viviana bienvenida paso a paso ¿cómo estás? hola muy bien muchas gracias ¿qué edad tiene Luciana Viviana? Luciana tiene 8 meses 8 meses sí ¿y tú cómo le dices a Luciana? ¿cuál es tu lenguaje hoy día el idioma para ella? desde que estaba en la barriguita el papá le dice Chanita por Luciana entonces es Chan entonces es Chanita solamente es el papá y yo ¿y cómo le dices tú a tu esposo? al papá Luciana le digo Mor y le digo el segundo nombre que no le gusta mucho entonces no le lo digamos ¿para qué? Mor cuando está bien la cosa y el segundo nombre cuando me van a echar cantaleta yo siquiera no tengo el segundo nombre estoy muy feliz de ver a Malawi porque la digo siempre y me cae súper bien y me cae muy bien mira Viviana ¿cómo estás hermosa? besos para ti me parece increíble pero bueno Viviana muchas gracias Leo ¿qué va a hacer? ¿qué le va a dar? entregamos de una vez un bono de descuento uno de los bonos de descuento que tenemos aquí que escoja por ser la primera en llamar tiene derecho a escoger Viviana ¿qué te gustaría? tenemos un bono del 15% de descuento para consumo un bono de descuento ¿tienes mascota? no bueno el de Glampet o un bono de regalo que es collar para mascota tampoco o uno de los bonos uno de los bonos de descuento sí bueno quedas en nuestra base de datos ya se comunicarán contigo Viviana muchas gracias por comunicarte con nosotros este de los temas de salud es uno de los que más pues nos inquieta a la mamá sobre todo es como encontrar cositas así naturales que no haya pues que medicarlos que sea como fácil manejo ¿qué más va a haber? bueno en realidad como les decía las empresas mujeres emprendedoras y empresas muy diferentes que van a ver en la feria van a ver productos personalizados que también me parece muy chévere vamos a tener lo que decía Manu de guarderías y colegios que a veces las mamás y me meto en el cuento Moni porque yo estoy en eso buscando colegios y uno no sabe para dónde mirar para dónde coger según la personalidad de mi hija y tener la oportunidad de tener asesores de los colegios y las guarderías diciéndote a qué edad debe entrar a qué edad es la estimulación desde qué edad entran entonces qué rico no tener que ir a la dirección de cada colegio sino que tenerlos incluidos todos ahí en el mismo lugar para poder preguntar y aprovechar ese espacio me parece un hit o sea qué emoción en el mismo lugar todo el mundo de todas esas categorías que Manu nos contaba ahora y aprovecharlas el mismo día bueno pues de antemar muchísimas gracias por pensar en un gran evento que reúna como todas las necesidades de las mamás que con tan poco tiempo no podemos estar aquí allá averigüen poquito acá un pedacito acá esta vez va a estar todo reunido yo creo que finalmente rematar esto como con el ABC días, horarios manera de inscribirse claro que sí los invitamos entonces ya al próximo fin de semana sábado 28 domingo 29 de abril de 11 de la mañana a 7 de la noche el sábado domingo el domingo de 11 de la mañana a 6 de la tarde plaza mayor caja de madera recuerden hacer la inscripción y descargar la boleta por la página de la etiquetera sin boleta no entran sin boleta no entran aunque tenemos allá la opción también de registrarse al ingresar ah bueno para el que le converse la tecnología como a mí claro que sí entonces van a inscribir a la entrada quien haya madrugue entonces hay que madrugue el chavo muchísimas gracias Nalan muy bien allá se te veremos muchas gracias y mucha suerte ya nos contarán quienes asistan o quienes tengamos la oportunidad de ir y disfrutar pues de este espacio porque esto por lo que pinta cada vez va a estar más grande por esta ciudad claro que sí esa es la idea pues que los niños asistan y puedan ver por ejemplo a los personajes de Disney a mí me parece encantador maravilloso delicioso y además es algo que pueden hacer en familia un fin de semana que estén desprogramados no es sino que caigan y otra preguntita rápida que me han hecho mucho si mi hijo es mayor de 12 años se tiene que inscribir o no necesita boleta también para nosotros los niños mayores de 12 años ya tendrían una boleta aparte perfecto se inscriben como adultos perfecto muchísimas gracias por acompañarnos vamos a ir a un corte recuerden que estamos en el mes de los niños juguemos más cuando jugamos me quieres mes de la niñez y la recreación ya regresamos a paso a paso el lenguaje de Antonia está en nuestro mamarazio hoy día el idioma tantas cosas que dicen con esa risa con ese movimiento de manos con los gritos con pararse y todas se le entienden uno les entiende todo y no hace las veces de traductor les decíamos que habíamos separado este espacio hoy para programarnos para eventos de la ciudad este un poco más comercial pero que también nos gusta mucho a las mamás ir a lolear a checherear tener actividades para los niños personajes reconocidos como los de Disney show de baile es un evento gratuito además que quisimos abrir el espacio para que ustedes se programen este fin de semana y asistan a esta feria de grandes proporciones que ha saltado ya a uno de los pabellones de Plaza Mayor pero hay otro evento que también tocó las puertas y quisimos abrirlas porque sabemos que es un tema del interés de muchas mamás no necesariamente primerizas y que están gestando para dar a luz a su primer hijo sino que muchas de ellas justamente en su segunda oportunidad encuentran valga la redundancia la oportunidad de reivindicar un primer parque que quizá no fue como ellas se lo imaginaron como lo soñaron como lo planearon y esta vez tendrán la oportunidad de prepararse para el parto aquí están las expertas Llegan Carolina Guzmán y Diana de la Montaña no es que Diana venga de la montaña propiamente Diana bienvenida paso a paso ¿cómo estás? Carolina Diana psicóloga y Dula y Carolina además a propósito del día del idioma pues a veces de la familia hoy coincidió todo perfectamente y mamá de cinco ¿cinco? ya viene ¿cuántas semanas caro? 24 24 semanas ya mamá de Florencia viene Florencia en camino y yo de Matías y Matías que además está por aquí Matías podemos hablar a Matías por aquí Matías ¿cómo vamos con el lanzamiento de los discos? bien super un juicio muchacho ellos nos han acompañado en varias oportunidades pero esta vez se juntaron para hacer un dúo increíble que va a preparar a las mamás para el parto pero ¿por qué lo de la montaña? ¿verdad? a venir nunca le hemos preguntado no no tiene una historia puntual trascendental no estaba en la montaña y vi estaba en un retiro estaba en un retiro de meditación y por ahí salió pero hace muchos años pues antes incluso de dedicarme a esto ahora un poco el sentido de la montaña es la montaña que nutre que alimenta que crece que contiene y la montaña rusa y la montaña rusa y la montaña rusa y la montaña rusa y la montaña y la montaña que le salió a uno por aquí por aquí por aquí por aquí la cordillera muy bien ahí voy ahí voy con esta meseta ustedes han juntado con un tema muy especial que mueve muchas fibras en muchas mujeres que para algunas simplemente el momento del parto pues fue el parto y ya se olvidó pero para otras muchas es un momento muy esperado muy añorado muy planeado a veces como decíamos ahora las cosas no salen como quizá la mamá se lo imaginó o como se lo hubiese soñado o tal vez lo quiso preparar pero no sabía que esto podía hacerse y han creado un taller de prepararse para el parto ¿en qué consiste? y ¿cuándo es? empecemos como por lo básico bueno es el 5 de mayo el sábado 5 de mayo ¿por qué? pues más allá muchas mujeres ni siquiera lo han planeado o lo tienen tanta ilusión pero una de las cosas que más me mueven a mí que es por lo que hemos estado conversando varias veces acá es la necesidad es como el impacto que tendría prepararnos para ese momento prepararnos o incluso estar con una dula y me voy a parar desde ese lado de dula no garantiza ni un parto natural sin medicamentos ni vaginal no garantiza un tipo de parto lo que hace es ponerte en contacto para que reconozcas cómo funciona el parto cuáles son tus herramientas internas y que puedas afrontar ese proceso tal cual como llegue entendiendo que estamos haciendo lo mejor que podemos pero yo siempre digo que hay una fuerza también ahí muy grande acompañando el misterio de la vida y del nacimiento entonces sería muy egóico decir que prepararnos va a garantizar el parto que nos soñamos y el parto no siempre es el que soñamos sino el que necesitamos para ciertos aprendizajes que necesitamos pero si puede llegar uno más preparado a cada parto con todas tus experiencias has llegado has sentido que has llegado más preparada a cada uno de tus partos honoris causa honoris causa en partos realmente lo que me motivó a hacer este taller pues esta charla donde Diana nos va a acompañar pues como como experta desde su profesión y como dula también pues han sido las diferentes experiencias que he tenido o sea han sido súper distintas dos partos vaginales una cesárea después de la cesárea un parto pues ya así natural sin que sea pues como con la pretensión de que fuera natural sino porque las cosas se tuvieron que dar así y fue completamente pues natural sin medicamentos en el momento del parto pero la verdad es que yo nunca lo he hecho de manera consciente y pues me quise dar la oportunidad con esta quinta bebé dije yo no yo debería como estudiar un poquito porque precisamente el parto más traumático para mí fue falta de preparación y ya era la tercera no era el primero pues la idea no es tener que llegar al quinto para hacer conciencia que uno se pueda preparar así es no la verdad es que uno debería de preparar desde el principio uno es muy ignorante en muchas cosas los médicos desafortunadamente a veces si omiten información o simplemente dicen palabras que uno pues no sé uno es abogado es músico ingeniero no tiene como esa terminología y no entiende ni qué le están diciendo sino que uno es no el ginecólogo dijo y esto y como que le falta uno de pronto más confianza y más sí estar más llegaba a ese médico para aclarar ciertas cosas como me pasó en la tercera la tercera fue una cesárea pues donde yo lloraba fue un parto así como todo complicado por falta de preparación vamos a ir a la línea está Karen con nosotros mamá de María Paz y Juan Esteban Karen bienvenida ¿cómo vas? hola bien ¿y ustedes cómo están? muy bien Karen contentos de escucharte ¿qué edades tienes María Paz y Juan Esteban? María Paz tiene dos años y Juan Esteban tiene seis años perfecto ¿qué nos quieres aportar hoy a nuestro programa? ¿cómo le dices a tus hijos? ¿tienes algún nombre especial para ellos? ¿alguna expresión? no nombre especial pues por sus nombres respeto mucho el nombre de ellos y pues los llamo con el nombre completo María Paz y Juan Esteban ya con cariñitos y amor mi vida cosas pues palabras de amor y cariño hacia ellos pero normalmente no me gustan los apodos Karen ¿tienes mascota? sí señor tengo una mascotica pequeña un pincher todavía nos queda un bono de mascota que creo que podemos entregártelo un collar para tu mascota ¿te quedas Karen con este bono? sí señor claro que sí perfecto entonces eres ganadora de este bono que entrega Glampets con este bono reclamas un collar para tu mascota en esta feria que se estará realizando este fin de semana Karen ¿quieres aportar algo sobre tus experiencias de parto además? señora ¿quieres aportar algo más sobre tus experiencias de parto a propósito del evento del que ahora hablamos? pues mi parto el primero y el segundo fue por cesárea todos dos con el primero fue muy traumático porque nunca me preparé para eso y no sabía cómo iba a ser ya con la niña por la experiencia del niño me fue muy bien gracias a Dios y aquí estoy disfrutando de ellos dos ok muchísimas gracias que estés muy bien a ti chao hasta luego yo no sé si por la sociedad actual en la que vivimos por cómo se dan las cosas a veces al interior de una clínica por el afán no sé pero el parto se ha vuelto un procedimiento y las mujeres generalmente la gran mayoría no le damos importancia a ese momento del parto ¿cuál es la importancia del parto? ¿por qué deberíamos prepararnos nosotros para un momento que generalmente atiende otro? es como ¿cuál es la importancia de ese momento para una madre y para un bebé? pues lo primero es entender que el parto es un acto sexual y como tal tú no te entregas normalmente a que otro te haga sin tú estar participando activamente de eso y eso entonces puede activar muchas memorias de abusos en mujeres en ese momento del parto por frases muy amorosas como calladita y le duele menos que se quieta y va a sufrir menos y eso cuando yo he adormecido digamos esos recuerdos es una memoria que se activa justo en el momento más importante de la vida que es recibir a mi hijo entonces a mi hijo no se convierte en mi alegría sino en el recuerdo de esa memoria que se me acabó de activar tiene que ver mucho con el vínculo cuando yo me preparo y tengo la capacidad y resignifico el dolor que no es sufrimiento me permito vivir el trabajo de parto y el trabajo de parto se segregan un montón de hormonas que van a favorecer el vínculo la lactancia el desarrollo último de los pulmones del bebé un montón de cosas que van a beneficiarnos mamá bebé y papá lo hemos hablado en el trabajo de parto como el vínculo del papá en ese trabajo de parto va a favorecer en esa crianza activa también por parte del padre va a ayudar a las defensas del bebé tiene mucho que ver con incluso las oxitocinas y las endorfinas pueden disminuir la posibilidad de depresión posparto un parto que yo recuerdo violentado agresivo va a generar también un impacto sobre mi autoestima sobre mi autoimagen sobre lo que yo recuerdo de ese momento tiene muchísimo muchísimo impacto y luego en cómo voy a seguirme relacionando con este bebé porque si yo estoy ocupada pensando en cómo me dolió ese parto y no conscientemente pero estoy distraída pensando en eso quién está a cargo de ese bebé porque yo estoy en otra cosa yo no sé si las voy a meter en un problema pero estos premios ya se me están acabando vamos a recibir una llamada y enseguida me cuentan a ver qué más le podemos entregar a nuestras televidentes con ustedes porque está Lady en la línea 268-6033 mamá de Sol y Felipe Lady bienvenida ¿cómo estás? Hola ¿cómo estás Leonardo? muy bien ¿y tú? ¿cómo han estado? muy bien quiero volverme a comunicar con ustedes y nosotros muy felices de escucharte ¿qué edades tienen Sol y Felipe? bueno Sol tiene 23 años y Felipe 2 23 y 2 esa preparación para el parto de Felipe eso es volver a empezar le toca a uno volver a empezar sí eso fue volver a empezar pero yo por ejemplo hoy quería participar era porque les quería comentar de que mis dos partos a pesar de que uno fue muy jovencita y la otra ya de adulta todos dos ninguno fue con dolor no tuvo dolores de pujo no sé si eso fue algo muy especial y por eso es que quiero tanto a mis chiquis o no no sé porque ninguno fue con dolor de pujo todos dos salieron riquísimos o sea la que debería dictar el taller eres tú Lady le vamos a dar un paso de cortesía para que me haga culpar la historia Lady pues muchas gracias por compartir esa experiencia no había yo escuchado vesudiana eso es posible sin dolor sí es muy bajito el porcentaje de mujeres que no siente dolor hay unos que son expulsivos tenemos un caso cercano ¿cierto? la tenemos pendiente no hemos podido no hemos podido casar al médico entonces pero son muy poquitos hace poco acompañé a una mujer que en su primero no había sentido mucho dolor y su temor en este era y si no siento y si no siento y cuándo me voy a ir y cuándo me voy a mover y finalmente pues hay una conexión y hay un dolor y hay una explicación hay el asunto por lo que yo hago así cuando te dices que ella es la que debería dar ese taller es porque estamos mitificando todavía el dolor el tema del dolor pero espere yo ya le iba a preguntar pues eso me abra los ojos tranquila Diana y yo hemos tenido conversaciones muy extensas y profundas al respecto pero ¿alguna razón por la que se explique la ausencia de dolor en un trabajo de parto? no cada cuerpo es único cada mujer es único ¿umbrales del dolor? ok sí pues más que umbral puede ser umbral del dolor puede ser un proceso fisiológico en el que el cuerpo se abre de una manera mucho más fluida y rápida sobre todo rápida y emocionalmente pues también hay un montón de cosas pero es posible preparar a una mujer para mitigar por lo menos un poco ese dolor para que llegue o no se trata de eso pues porque tendemos a escuchar prepararse para el parto uy que rico tener un parto sin dolor no sé qué pero finalmente más allá ustedes en el taller van a hablar de que no se trata tampoco de prepararnos para no sentir dolor se trata de prepararnos para vivir el dolor de la mejor manera posible es que podemos elegir sufrir o vuelvo y pongo el ejemplo de los deportistas aquí que ahí si Caro es súper deportista y es yo me preparo y me entreno para poder ir a la maratón para poder escalar para ir al tour de Francia pero a Rigo nadie le está diciendo venga pobre usted por qué es tan masoquista deje de pedalear pues pare ahí o pongámosle pito compita solo en la bajadita llémoslo en silla de ruedas métale una moto y él llega a la meta pues cuál es el sentido para él de llegar a la meta pero es que a nosotros nos han vendido el dolor del parto muy mal vendido es lo peor que le pasa a una mujer y partiendo de ahí pues quién quiere sentir dolor nadie pero los deportistas saben que les duele en el entrenamiento duele les quema por todo lado pero tiene sentido porque no están sufriendo cuando le das sentido al dolor cuando comprendes que no estás sufriendo sino que tiene un sentido llegar a esa meta muy seguramente yo no sentiría lo mismo si subo me dejan en una puntica del Everest bajada de un helicóptero bueno yo sí pero el que le da sentido eso a haberla luchado y haber sentido como la guerrera el sentido de esa medalla de ese reconocimiento es muy distinto ¿cómo se vivieron esos cuatro partos y cuál es el tema de un poco vivir el proceso más de cerca en tu quinta oportunidad? sí la verdad es que fueron súper distintos como les decía ahorita o sea con Rosario que era la mayor tenía pues como demasiadas expectativas aparentemente había leído pero bueno estaba muy chiquita tenía 20 años y estaba ocupada precisamente en pues en estudiar estaba en la universidad entonces no hubo la preparación correcta pues eso lo tengo súper claro hoy siete años después que fue muy distinto pues a lo que hoy la conciencia que hoy tengo fue un parto rápido fue un parto rápido en términos generales tuve pitocin tuve pitocin y eso pues mi cuerpo respondió súper bien y en cuestión de seis horas pues ya la niña estaba pues en en mis brazos con la segunda también fue rápido la segunda intentó venirse como en la semana treinta y cuatro treinta y cinco entonces me tuvieron que poner maduración pulmonar otras cosas y en la antes como faltando unos días para la treinta y siete nació pero también me pusieron pitocin con la tercera vuelve y juega lo mismo y esta chica así se reveló y no o sea el trabajo de partida bien en ocho de dilatación pues que es prácticamente ya faltan no sé media hora una hora para que nazca y era la tercera ¿no? que se supone y era la tercera ¿pero eso sale? eso sale eso sale derecho eso era el comentario todas las enfermeras entraban me decían porque a uno le ponen ahí en el tablerito multigestante multi al por mayor al por mayor gestante entonces realmente pues yo yo pensaba que si era así emocionalmente no estaba bien yo creo que la emoción juega una cosa súper tesa porque mi esposo estaba fuera de la ciudad y él siempre me había filmado me había tomado las fotos recibía a la niña pues era como un momento de nosotros muy íntimo y la que me estaba acompañando era mi mamá pues si mi mamá está viendo este programa mami pero pues no era el apoyo que yo en ese momento necesitaba mi mamá yo soy hija única solamente había tenido un parto la había tenido hace 24 años no sabía ni qué decirme pues me acuerdo que me preguntaba mucho ¿te está doliendo? ¿te está doliendo? y yo de verdad llegué a un momento en que yo no quería escuchar nada o sea yo no quería ni que me hablaran no quería absolutamente nada se empezó como a bajar la frecuencia cardíaca de Emilia empezaron a complicarse las cosas y el médico me dijo tengo que hacer una cesárea ya en menos de 15 minutos esa bebé tiene que estar afuera y yo me puse para llorar pues yo lloré y yo pero como así es el tercer parto no pues que eso salía derecho como mantequilla o sea yo no podía entender qué estaba pasando de hecho nació y me desmayé porque estaba mal o sea me tuvieron que poner oxígeno todo mi mamá fue la que la recibió pues faltó como contacto y hoy cuatro años después de que Emilia nació todavía estoy tratando de que ese vínculo pueda ser lo que es con las otras y no lo he logrado al 100% o sea con herramientas con disciplina positiva con un montón de cosas todos los días me tengo que esforzar para que el vínculo entre ella y yo y ella y el papá sea lo que yo como mamá siento que tiene que ser la cuarta si dije y yo no yo tengo que recuperar ese parto natural otra vez y tengo la posibilidad pues como vivirlo porque aunque no fueron los partos soñados pues realmente había sido algo bonito si esa experiencia tan distinta pues con ellas tres y la cuarta dejé no me lo dejé inducir dije yo pues ya sabía que era la palabra inducir es que yo con las otras tres ni sabía ese tamaño era mi ignorancia ni sabía que era inducir pues porque puede haber una mamá que no se está viendo y no tenga ni a ni que es esa palabra y con la cuarta dejé que fuera en su tiempo nació incluso una semana después de las otras de 38 semanas y dos días caminé todos los días antes de que naciera y empecé el trabajo aparte como a las 5 de la mañana le contaba ahorita a Diana que pues empecé el trabajo aparte y el médico me dijo ay si quiere que su esposo llegue para que no pase lo de la otra vez entonces pues se tiene que quedar en la cama quieta y el trabajo de parto fue postrada ahí en una cama así pues me paraba la sopa me la dio mi mamá con una cuchara que porque no me podía mover y yo de verdad si quería que Mauricio estuviera llegamos a la clínica a las 6 y media y nació antes de las 8 nació fue expulsivo pero no fue expulsivo porque iba a ser expulsivo sino porque pues ya llevaban trabajo de parto 12 horas sino que quietica yo sentía las contracciones y era en la cama ya no sé ni me había pues de verdad nada ni me habían explicado hacer cosas para respirar para relajarte para estar tranquila no yo mami ya de las niñas la empleada me hacía pues las cosas mi mamá subía y me daba la comida o sea fue un trabajo aparte ahí como todo sencillito todo raro muchas no sabrán tampoco que es un parto inducido dejemos la pregunta ahí para resolverla enseguida después de hablar con Laura mamá de Gael que está con nosotros Laura bienvenida ¿cómo estás? hola chicos ¿cómo están? muy bien Laura ¿qué edad tiene Gael? me encanta los amo Gael tiene 9 meses 9 meses a nosotros también nos encanta que te encantemos y que nos ames y también te amamos y te agradecemos mucho porque participes en nuestro programa ¿alguna experiencia que contar sobre tu parto? sí la verdad bueno mira mi cuestión es que yo cuando quedé en embarazo yo contacté a Diana pero por cosas de la vida yo me descuidé y como que dejé ese contacto en el olvido resulta que mi experiencia con el parto fue muy triste pues sí fue súper pelle porque en el hospital me trataron súper mal pues o sea la negligencia fue toda me dejaron sola me dejaron de atender había otras chicas que pues me tocó sola porque tampoco mi esposo me pudo acompañar entonces eso también es un poco traumático pues cuando uno quiere que lo acompañen entonces sí fue un poquito maluco entonces les quiero describir quiero decirles quiero decirles que me encanta lo que hacen porque sí me parece que es fundamental que haya muchas aperturas hacia el conocimiento de la mujer por el parto me parece vital que una mujer tenga un acompañamiento y que tenga como una asesoría muy importante porque es lo que decía Mónica ahorita en los hospitales se volvió un proceso de rutina que no tiene una cuestión humanizada falta demasiado tacto de parte de las enfermeras de parte de los médicos de parte el solo hecho por ejemplo en mi caso yo nunca en mi vida había estado en un quirófano para nada o sea eso solamente clima frío las luces todo hace que uno necesite como un tacto que uno necesite que sean demasiado especiales con cada cosa para que la experiencia sea una cosa inolvidable en mi caso yo quedé con pues obviamente les estoy resumiendo mucho de mi experiencia pero yo quedé con pesadillas durante muchos días y era lo que hablaban ahorita de que uno tiene que entonces como que prepararse mentalmente porque ya llega el proceso de estar acompañando a tu bebé y es como toda esa cuestión de listo no hay que dejar pasar esto porque yo necesito estar por todo y con toda por a mi bebé y eso si es muy difícil como mentalmente o sea psicológicamente yo me demoré mucho en restablecer como esa tranquilidad Laura muchas gracias por participar y si tienes toda la razón eso si aclaren que tipo de tacto quieren porque deberíamos de hacer una campaña pasemos del tacto vaginal al tacto emocional a usted lo haría en los hospitales por ejemplo me parece si hacer la aclaración del tacto porque ay ese otro es mortal a propósito muchas mujeres violentadas con el famoso tacto innecesario y pues bueno también de eso hablarán en este taller del que ya volvemos o al que ya retomaremos en paso a paso para terminar de darles toda la información quienes estén interesadas en prepararse para el parto nos vamos al corte seguimos celebrando el mes de la niñez y la recreación y ya volvemos juguemos más cuando jugamos me escuchas mes de la niñez y la recreación ya regresamos ahí tenemos a María Ángel y a Amelia Mejía muestra su alegría comiendo sandía en nuestros mamaras y recuerden enviar a paso a paso arroba telemedellín punto punto tv paso a paso arroba telemedellín punto tv hoy el día el idioma se me va atrabando un poquito sus fotografías grandecitas pequeñitas y fotos y fotos muy especiales a propósito de nuestras invitadas y el tema que hablamos hoy de reencontrar el significado del parto o darle un significado a ese parto o prepararse para el parto nos van a regalar un cupo para el taller que van a dictar el 5 de mayo igual pueden pedir toda la información en las cuentas del ABC de la familia y Diana de la montaña ahí las encuentran arroba ABC de la familia arroba Diana de la montaña es el 5 de mayo ahí está el valor de la inscripción para que quienes estén interesadas pues se inscriban pero quienes quieran participar por el cupo que han traído ellas a paso a paso pueden hacerlo enviando fotografías de su barriguita requisito estar en embarazo actualmente el embarazo de hace 20 años pues además es que si no van a tener un parto próximamente pues no tiene mucho sentido este taller para ustedes exactamente entonces pues vale la pena que lo aprovechen quienes realmente lo necesitan envíen las fotografías para que aparezcan en nuestro mamarazzi con esas barrigas divinas y entre quienes lleguen entre los mamarazzi que lleguen haremos el sorteo esto es el 5 le parece si el próximo lunes tenemos una semana completa para que envíen fotografías pueden enviar las fotos toda la semanita y el lunes les volvemos a recordar a quienes no ganen como se pueden inscribir si es que todavía hay cupos de aquí a eso es cierto así es pueden estar empezando el embarazo no hay problema se vale tienen tiempo de embarazarse esta semana para que participen no hay problema de aquí a lunes de aquí a lunes de tomar votos eso produce mucha oxitocina es una ganga es una bromón aprovechen este seminario nos fuimos al corte nos fuimos al corte dejando planteado un tema y es el de el parto inducido el parto inducido eso que es porque no se debía hacer porque tan que tan frecuente es o como lo manejamos o como o que argumentos tenemos para tomar una decisión es muy frecuente y hay varias formas de inducir la primera es ese último tacto dolorosísimo que recuerdan muchas mujeres antes de empezar el trabajo de parto que es una ayudita que le hacen los doctores y es el tacto donde hacen una maniobra que empieza a separar unas membranas y eso puede empezar a activar el trabajo de parto desde ahí hasta la inducción con pitocin medicamentos como prostaglandina otros tactos ruptura temprana de membranas que es como te va a ayudar a romper la fuente para que se adelante un poquito más todo esto son procedimientos con los que se puede inducir el parto ¿qué implicaciones tiene? que muchas de estas cuando estás interviniendo algo que es natural pues puede empezar a generar una cadena de intervenciones cuando yo pongo pitocin usualmente la mujer va a querer epidural y entonces luego ya no va a sentir mucho y entonces ya no va a sentir las contracciones y va a requerir episiotomía que es la incisión el corte que les hacen y los forceps ¿está mal quererlo? pues querer inducir el parto también se vale tú y yo lo hemos hablado y es el parto respetado es lo que la mujer decida ¿cierto? no hay un juicio pero si es importante que quieras o no lo hagas con información no es no eso no pasa nada es como yo conozco el impacto que tiene y aún así decido que quiero inducirlo hay momentos en que es necesario inducir como todo ahí ya vamos tampoco al extremo de nunca también es como las cesáreas que salvan vidas entonces hay momentos donde hay que inducir un parto donde hay que ¿qué le pasó? que la cesárea salvó mi vida entonces hay momentos en los que sí ahora y ahí quería hacer una claridad y es una dula si bien si está preparando y motivando para el parto natural no puede también acompañar en una cesárea yo hace poquito acompañé a una pareja a prepararse para una cesárea para ritualizarla para disponerse también para disponer ese espacio entonces creo que es también saber que podemos acompañar en un parto natural o vaginal tanto como en una cesárea ¿qué expectativas tiene Caro con este quinto parto? además todas deben estar esperando que ella le revele el secreto para ser la niña o sea cinco de cinco cinco de cinco sí la mamá que no pueda tener niñas por ahora le presento a mi esposo otra opción más otra opción más para participar en el evento el salto lo estoy prestando una semana de aquí al lunes de aquí al lunes solamente pongámonos serios porque con este quinto Caro ha dicho sí lo quiero resignificar darle toda la importancia darle todo el valor además aplicar el embarazo de los cuatro el aprendizaje de los cuatro anteriores y cuáles son las expectativas realmente no es nada distinto a que sea de verdad un momento especial para la niña pues que es Florencia y para mí y por supuesto pues para Mauricio porque siempre ha sido una parte activa pues como en el nacimiento de las cuatro niñas pero que quiero como dejar que mi cuerpo sea el que hable no yo creo que muchas veces me habló en los cuatro embarazos y yo me hacía no no lo escucho no lo escucho y por eso pues en una de esas experiencias porque no fue en toda paso lo que yo no quería pues que pasara pero bueno también creo que Dios hace todo perfecto y de ahí aprendí un montón de cosas pero sí quisiera de verdad como en este embarazo conectarme más con la bebé escuchar mi cuerpo dejar que sea como en el tiempo que ella quiera no en cuando el médico esté disponible no cuando el médico terminó turno y ya tiene tiempo para mí sino como dejar que sea mi cuerpo mi cuerpo el que decida y para eso me estoy preparando pues mentalmente y físicamente si ustedes quieren hacerlo también entonces a contactar a estas mujeres para que hagan parte de este taller que como ya les hemos dicho se dictará el 5 de mayo yo creo que recordar que tenemos la capacidad de parir que tenemos la capacidad así como podemos gestar ese cuerpo tenemos la capacidad de parirlo más allá de todos los mitos que tenemos alrededor si resignificamos el miedo al dolor seguramente vamos a tener la capacidad de parirlo de una manera más consciente perfecto preparándome para el parto mayo 5 en el auditorio de la clínica del Prado perfecto hay que dar la información la pueden buscar en redes sociales la compartiremos nosotros también y a ustedes muchas gracias por cranearse este tipo de eventos por convocar por incluir a tantas mujeres que se sienten por fuera no encuentran un tema que las una y aquí puede ser la oportunidad muchísimas gracias será que pueden prepararse las neuronas de los hijos también ahora que se habla tanto de neuroeducación pues mañana tendremos un tema muy interesante que tiene que ver con ese que anunciamos la semana pasada en neuroeducación práctica para padres y nos van a hablar de cómo empoderarse de la felicidad y el éxito de los hijos quien no lo quiere además es lo mismo éxito que felicidad no hay uno sin el otro que tiene que ver todo esto con lo que comemos y con lo que produce el cerebro y cómo hacerlo para que ellos a través de sus neurotransmisores pues sean niños felices y exitosos lo hablamos mañana a las 2 de la tarde chao chao nos vemos chao chao